Los restos de 20 víctimas del vuelo MH17 llegarán hoy a Malasia. Un vuelo con los cuerpos ha despegado del aeropuerto de Ámsterdam con destino al de Kuala Lumpur. Serán recibidos por el rey de Malasia y el primer ministro en una jornada de duelo nacional. De los 43 malasios a bordo del vuelo caído en el este de Ucrania, tan solo han sido identificados 28. Según el último informe del gobierno holandés, ya se han identificado un total de 127 víctimas de las 298 que viajaban a bordo del avión. El vuelo MH17 de Malasia Airlines fue derribado el 17 de julio en territorio ucraniano, controlado por los rebeldes.